Desde tempranas horas de este domingo, las autoridades del Ministerio Público y Gobernación realizaron no menos de 160 allanamientos para desarticular dos estructuras criminales de la pandilla del barrio 18, Crazy Gangster y Bato de Locos. Este operativo denominado No Más Extorsión, realizado por la Fiscalía contra las Extorsiones y Crimen Organizado, se llevó a cabo en seis departamentos, Guatemala, Huehuetenango, Xuchitepeque, Quetzaltenango, Chimaltenango y Escuintla, donde estos grupos delictivos operaban, extorsionando a los propietarios de los buses. Empresas y negocios particulares informaron autoridades del Ministerio Público. ¿Ordinario trabajo que han hecho? No, no ha sido fácil llegar a esos tribunales, pero guatemaltecos con propiedad de categoría son los que hacen la diferencia. A nivel nacional, más de mil efectivos de la Policía Nacional Civil de las diferentes fuerzas. El total de detenidos es de 62 personas, entre las capturas más importantes está la de dos jefes de las estructuras en mención, Bayron Pérez Escobar, alias El Truppi, y Marlín García, El Mono. ¿Ustedes trabajan? ¿Cómo vos trabajas? Vos trabajas, trabajamos nosotros también. ¿Cuál es tu trabajo? El mismo que haces vos. Nosotros aprendemos a 45 personas con orden de aprehensión. También se detiene a cuatro personas por delitos flagrantes. Se destaca que la mayoría de los capturados son mujeres, algunas de ellas en estado de gestación. También fueron detenidas personas mayores. Según las autoridades del MP, estos grupos eran utilizados para cobrar el chantaje y prestar sus cuentas bancarias para luego trasladar el dinero a cuentas de los criminales. Lo incautado por las autoridades de seguridad y los investigadores fue de 1.131.465 quetzales en una vivienda de la zona 16. Además se decomisó un fusil, dos granadas y varias pistolas y sus respectivas municiones. Para DCA TV informó Noe Pérez.